En el vasto paisaje de la psicología clínica y de las terapias de tratamiento para trastornos del estado de ánimo, la terapia de activación conductual emerge como una luz brillante y prometedora. La terapia de activación conductual es una terapia que se basa en principios sólidos de la psicología conductual y que ha demostrado ser eficaz en el tratamiento de la depresión y otros trastornos del estado de ánimo. Su enfoque en comprender cómo los comportamientos y las actividades de una persona pueden influir en su bienestar emocional es fundamental para su éxito. Soy Elena, graduada en psicología por la Universidad de Salamanca, en España, con un máster universitario en neuropsicología por la USAL y candidata a doctorado en la USAL. Durante este curso exploraremos a fondo los conceptos centrales de la terapia de activación conductual desde la evaluación inicial hasta la intervención y seguimiento, pasando por la importancia de la psicoeducación y el análisis funcional del comportamiento. Este curso no sólo es una oportunidad para adquirir conocimientos teóricos sólidos sobre la terapia de activación conductual, sino también para desarrollar habilidades prácticas que se pueden aplicar directamente en la práctica clínica. Espero que en este curso pueda constituir, ser un viaje enriquecedor que inspire a cada uno a explorar y aplicar estos conceptos en su propia práctica clínica, brindando una nueva esperanza y un camino hacia una vida más plena y satisfactoria para aquellos que buscan ayuda.